A continuación lo que vamos a hacer es ejecutar esta herramienta estadística vamos a ver cómo aplicamos la correlación para un estudio en el que queremos valorar si existe relación entre los resultados de la escala de TINETI que nos indican el riesgo de parecer caídas y la edad de los sujetos de mi estudio. Una vez abierto el SPSS nos aparece en la vista de datos las variables que hemos recogido en nuestro estudio. Tenemos variables referentes al sexo, a la edad, a la enfermedad que padecen, a si necesitan ayuda o no para vestirse, para el baño, el estado anímico, escalas de depresión, de TINETI y de Bartel. Si queremos saber con qué se corresponde la numeración que nos aparece en cada una de las columnas iríamos a vista de variables y por ejemplo para la enfermedad tiene alguna enfermedad pues tendríamos aquí las categorías de respuestas para esta pregunta o para vestirse si necesita ayuda pues tenemos únicamente dos categorías. Vemos que este tipo de variables son de tipo nominal pero a nosotros nos interesa establecer si existe relación o no entre dos variables escalares o cuantitativas. Entonces vamos a seleccionar hemos dicho la edad y el resultado de la escala de TINETI. ¿Cómo realizamos esta prueba? Nos vamos a ir a la pestaña analizar, vamos a correlaciones y seleccionamos correlaciones bivariadas. Aquí vamos a identificar cuáles son las variables que queremos comparar. La edad es una y la segunda es resultado escala de TINETI. De aquí no vamos a seleccionar nada más simplemente vamos a seleccionar coeficiente de correlación de Pearson y le daremos a aceptar. Bien, los resultados que obtenemos con este tipo de prueba es básicamente la tabla de correlaciones en la que se puede apreciar el valor de ese coeficiente de correlación de Pearson y el valor de significación así como el tamaño muestra la n. Entonces tenemos que para 54 sujetos tenemos la correlación entre la variable edad y el resultado de la escala de TINETI, es decir, esta con esta, tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de menos 0,52 y la significación en este caso es menor de 0,05. Si es menor de 0,05 rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa que me indica que sí que existe relación estadísticamente significativa entre las variables edad y resultado de la escala de TINETI. Podríamos además pedirle los gráficos en la pestaña gráficos cuadro de diálogo antiguo, le daríamos a los gráficos de dispersión, elegiríamos los gráficos de dispersión simple, le daríamos a definir. Pondríamos por ejemplo que en el eje X nos apareciese la edad y en el eje Y el resultado de la escala de TINETI. Podemos ponerle el título que queramos, relación variables edad y riesgo de padecer caídas. Le daríamos a continuar y le daríamos a aceptar. Ahora nos aparece la relación entre las variables edad y riesgo de padecer caídas y tenemos la nube de puntos a la cual le vamos a pedir que nos dé la línea de ajuste, de la onda del ajuste. Le damos a pedir lineal y aplicamos. Podemos ver también pidiendo los trazos de unión la dispersión que hay con respecto a esa línea de ajuste. Si le pedimos la línea de ajuste nos dará también el coeficiente de determinación, que en este caso es bajo. Cerramos y tenemos el gráfico de la relación variables edad y riesgo de padecer caídas.